Siempre unidos Asunción Carranza Carranza Y Benigno Carranza Silva Los auténticos de Bambamarca Hoy estoy aquí, Bambamarca también Hoy estoy aquí, Bambamarca también Pasado mañana, ¿por dónde estaré? Pasado mañana, ¿por dónde estaré? Vamos Eliseo Carranza Goza Hugo César Carranza Silva Y en la heroica Tacna Julio César Pacotito Y Edermina Carranza Silva ¡Con cariño! Esos dulces ojitos ya no me verán Esos dulces ojitos ya no me verán Tus hermosos brazos no me abrazará Tus hermosos brazos no me abrazará Me voy, siempre voy de aquí Me voy para no volver Para tanto sufrimiento Mejor que mi soledad Me voy, siempre voy de aquí Me voy para no volver Para tanto sufrimiento Mejor que mi soledad Me voy, siempre voy de aquí Me voy, siempre voy de aquí Me voy para no volver Para tanto sufrimiento Mejor que mi soledad Me voy, siempre voy de aquí Me voy para no volver Para tanto sufrimiento, mejor que mi soledad ¡Ey! ¡Sí! ¡Vamos, Jorban Omar! ¡A gozar, a gozar! ¡Atrita! ¡Jurio César Paco! ¡Ey! ¡En la heroica TACNA! ¡Sí! ¡Jodidito! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Así! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Oh, no! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! CC por Antarctica Films Argentina